Esto es lo que me encontré y todo lo que me he ganado Mi trabajo por algo ha sido criticado No por bonitos andamos donde andamos Se les cayó el cantón llegamos pa' quedarnos Esto es lo que me encontré y todo lo que me he ganado Mi trabajo por algo ha sido criticado No por bonitos andamos donde andamos Se les cayó el gastón, llegamos pa' quedarnos Llévate la tranca, que no damos revancha Se dicen ser los más malos, pero no me espantan Llévate la tranca, que no damos revancha A los míos no les gusta perder andando en la batalla Ni pichas ni cachas de los que llevan y traen Lo único malo que tienen es como me caen Ando bien, como un panda, haciendo el mal andamos fine Como pase el escaso, les tiro chan La gota y viene, corre, la gota y que se more La pena pa' que llores, la bandera me hace olores Antes de que empeore, el terreno de la almoré Que se deje caer con algo que el comentario